¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta celebración, a esta santa misa desde la Catedral de Oviedo. Una misa de exequias por don Gamino Díaz Merchan, quien fuera arzobispo de Oviedo, arzobispo emérito de Oviedo y también presidente de la Conferencia Episcopal Española desde 1981 a 1987. Una figura enormemente relevante, muy importante, durante la transición española, también en esa época, que tendió puentes. Bueno, algunos dicen de su figura, de él, que era el hombre de la concordia. Hoy les ofrecemos esta retransmisión especial desde allí, desde Oviedo. Estamos viendo esta procesión de entrada. Preside la celebración, el arzobispo de Oviedo Monseñor Jesús Sanz Montes. Estamos viendo también en estos momentos cómo está la Catedral llena, abarrotada de fieles para participar de esta santa eucaristía, de esta santa misa, para rezar por el alma de don Gabino Díaz Merchan, como decía, arzobispo emérito de Oviedo y presidente de la Conferencia Episcopal Española durante varios años, decía, de 1981 a 1987. 87. Estamos viendo cómo en estos momentos están portando, llevando a hombros, el féretro. Detrás de sus familiares. La celebración va a estar concelebrada por varios obispos de toda España, como el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. También va a estar el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez, el obispo de Sigüenza Guadalajara, Monseñor Atilano Rodríguez, el de Santander, Manuel Sánchez Monge, el de León, Luis Ángel de las Heras, también el obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández, el auxiliar de Toledo, Monseñor César Francisco César García Magán. Van a estar también presentes el Monseñor José Sánchez González, el obispo emérito de Sigüenza Guadalajara, y Monseñor Julián López, el obispo emérito de León. Seguimos viendo cómo están llevando el féretro. Los restos mortales van a ser enterrados en la capilla de la Virgen de Covadonga. En la catedral él mismo quiso que así fuera y lo hizo saber antes de su fallecimiento a uno de los deanes de la catedral. Allí también está enterrado desde el año 1964 Monseñor Javier Lauzurica, quien fuera nombrado arzobispo de Oviedo en 1954. Fue el último enterramiento que hubo en la catedral hasta este momento. Como decía el deán de la catedral, don Benito Gallego ha señalado, ha expresado que el fallecido quiso ser enterrado en esta capilla de Covadonga y en la catedral y que así lo expresó a no ser que hubiera algún motivo que lo impidiera. Así también lo ha querido por tanto el actual arzobispo de Oviedo Monseñor Jesús Sanz Montes. La Catedral de Covadonga Para todos aquellos que hayan conectado ahora mismo con nosotros, con 13, estamos en directo desde Oviedo, desde la Catedral de Oviedo. Están viendo ustedes el féretro de Monseñor Gabino Díaz Merchan, quien falleció esta semana después de estar, de permanecer durante un tiempo, ingresado también en el hospital. Y tras recuperarse en casa, finalmente falleció. Y por eso vamos a celebrar esta misa de exequias, para rezar por su alma y también para dar las gracias por todo lo que ha hecho, todo lo que hizo en la Iglesia en España durante tantísimos años como arzobispo de Oviedo y como presidente de la Conferencia Episcopal Española. Escuchamos el canto de entrada, el Requiem a Eterna de Perosi. ¡Gracias! 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 Don Gabino murió este martes a los 96 años de edad en la casa sacerdotal de la capital asturiana, donde residía desde hace muchos años, desde su jubilación en el año 2002. La capilla ardiente fue instalada ayer jueves a primera hora de la mañana y por ella pasaron multitud de personas para dar su último adiós a Don Gabino. También algunos obispos, por ejemplo, el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, estuvo también ayer dando su último adiós en esta capilla ardiente. ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Hermanos, el reverendísimo Padre Gavino Díaz Merchan, arzobispo emérito de nuestra Iglesia diocesana, ha salido al encuentro de Cristo. Su partida de entre nosotros nos ha llenado de dolor. Es un momento triste, pero debemos vivirlo en clave de esperanza. Dios no abandona nunca a sus hijos y Cristo Jesús nos dice, Venid a mí, que yo os aliviaré. Pidamos al Señor, movidos por la oración de la fe, que le acoja en su misericordia para que pueda gustar y gozar de su presencia por años sin fin que se prolongan sin término. Junto al cuerpo sin vida del reverendísimo Padre Gavino Díaz Merchan, encendemos, oh Cristo Jesús, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza, hasta que lleguemos a ti, oh claridad eterna, que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 te celebre con tus santos eternamente. Que el Obispo Gavino, que tuvo en este mundo la misión de anunciar el Evangelio de Cristo, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad que cuando vivía en la luz de este mundo, vislumbró en la palabra de Dios que con celo predicó. Que el reverendísimo Padre Gavino Díaz Merchan, que fue enriquecido con la plenitud del sacerdocio como sucesor de los apóstoles, comparta en el cielo la alegría de los santos. El Señor tuyo se ha ungido con aceite de fúbilo entre tus compañeros. Hemos visto como le colocaban el evangeliario, también el báculo y la mitra encima del féretro. Oré vos, te pedimos Dios Todopoderoso por el alma de tu siervo Gavino, obispo, a quien encomendaste el cuidado de tu familia, para que entre en los gozos eternos de su Señor, acompañado del abundante fruto de su trabajo, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Comienza ahora la liturgia de la palabra de esta misa de exequias. Lectura del libro de Isaías Lectura del libro de Isaías En aquel día preparará el Señor del Universo para todos los pueblos. En este monte un festín de manjares suculentos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es el Señor en una cierta medalla general. El miedo es no enemigo único del hombre, sino enemigo único. El mal de la muerte no es la muerte, sino el miedo de la muerte. El mal del fracaso no es el fracaso, sino el miedo a fracasar. Pero cuando el hombre abre sus espacios interiores al buen Dios, en la fe y por medio de la oración, saborea que el buen Dios es Padre que lo ama, lo envuelve y lo acompaña. Es entonces cuando en lo profundo de su corazón, donde siempre se saborea la verdad, surge esta certeza. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Gozar de la dicha del Señor es simplemente vivir, ni más ni menos. Quiero gozar de la dicha del Señor, en el país de la vida. Es el poco fan de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Es el poco fan de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor eso buscaré. Habitaré en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su temblor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oido en mi corazón buscad mi rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó. Amén. 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 en el día de hoy. Es la expresión del sentimiento de toda la sociedad que ha venido manifestando en estos días. También el importante seguimiento que están realizando los medios de comunicación a estos momentos de dolor y esperanza. A todos mi saludo de paz y bien. Suenan tristes las campanas cuando tañen en el adiós de alguien querido y cercano. En la esquela de los amigos y familiares no hay indiferencia anónima, sino conciencia de vernos desgarrados por alguien muy nuestro que desaparece de la vida cotidiana, tenga la edad que tenga. Así nos encontramos en esta mañana este grupo de personas que desde el afecto agradecido y desde la memoria todavía fresca, venimos a rezar y a acompañarnos en el sentimiento para despedir cristianamente a quien fuera nuestro arzobispo durante más de treinta años, don Gavino Díaz Merchan. El Evangelio nos ha hablado de una parábola agrícola. El surco abierto, la semilla buena y las manos sembradoras que en un tiempo y un espacio esparcen la simiente de una historia no escrita todavía. La tierra acoge y no siempre acierta cuidar el don que en ella germina entre piedras, espinos y cizañas. Pero la semilla que es fuerte por venir de quien viene logra sortear esos escollos para consentir que poco a poco despunte el regalo que desde siempre se retuvo para dárnoslo gratuitamente. Fue larga la cementera de los granos de aquel trigo. Cayó en tierra buena y supo aventarse hasta germinar en espiga. El sol de Toledo vio como aquella vida crecía en el hogar cristiano de los Díaz Merchan. Dios tenía preparada una historia que se fue escribiendo poco a poco de tantos modos, en tantos sitios, en tantos años, cuando la anchura de Castilla se dilató para que cupiera la biografía de un hombre que acabaría siendo tan asturiano. Muchos preguntan en estos días cuántos años tenía don Gavino. La cifra es solemne, pero no quita ni pone nada cuando se trata de una persona querida, el hecho de que sea muy anciana. Y por ese motivo te duele en el alma el momento fatal de la despedida definitiva. El adiós pone distancia con quien has querido y aunque tenga la brevedad de un hasta luego con plazos de vida eterna, sientes el látigo del dolor cuando los despides. Cayó en tierra buena, como dice el Evangelio, sabiendo vivir y morir, dando tanto fruto. Dios siembra, por él germina, mientras en el surco de nuestra libertad se aquilata nuestra biografía. Son las cuatro estaciones de toda una vida, con sus primaveras y veranos, sus inviernos y otoños, que dibujan el paisaje y los climas donde discurren nuestros pasos. Es fácil sacar de sus orígenes los rasgos del temperamento de don Gavino, tan pegado siempre a su tierra. Y es que no tiene mar la mancha, ni aguas bravas que rompan su envite en acantilados. No goza de cumbres altivas que desafían desde sus cimas nevadas. No hay bosques milenarios como una alfombra bajo la que guardar misterios o vanidades. La mancha es otra cosa. Con su denominación de origen en caldos de uva y en quesos sabrosos, la mancha es sobre todo nobleza de la gente. El horizonte se hace diáfano, como un mar en la castilla ancha que no tuviera finisterres, en donde no es posible el recoveco en sus dimes, ni la trastienda en sus diretes. La mancha tiene a gala regalarnos a los manchegos. Esa síntesis de audacia ilusionada y de realismo prudente que el gran Miguel de Cervantes inmortalizó en Sancho y en el Quijote. Allí estaba yo en aquel febrero de 1981. Concluía mis estudios teológicos en el monasterio franciscano de San Juan de los Reyes, en la imperial Toledo. Mis formadores, frailes ellos, me dijeron interrumpiendo mi estudio en la gran biblioteca del convento de Cisneros que ha salido presidente de la Conferencia Episcopal Española, un manchego. ¿Un manchego?, repuse yo. Sí, eso, me dijeron ufanos ellos. Es el arzobispo de Oviedo, nuestro don Gabino Díaz Merchan, moracho sin costuras, amable y cordial, cabal y prudente, alguien bueno, alguien sabio. Era el primer esbozo que a mí llegaba de quien conocería providencialmente más adelante y aquel manchego de entonces sería para mí un regalo andando el tiempo. El entretanto ha ido escribiendo mil renglones en la vida de don Gabino y en la mía propia, pero el relato se entrecruza hasta hacerse cómplice y fraterno en una historia que hereda una biografía humana y creyente que como un precioso legado recibí para seguir escribiéndola en la sede de Oviedo, tan inmerecidamente. Mi primer encuentro con don Gabino fue un 10 de diciembre de 2009. Venía yo de Huesca y Jaca concluyendo mis primeros seis años de obispo. Quedaba un mes y medio para que yo tomara posesión de la sede que él pastoreó en tres décadas. Tras hacerse público mi nombramiento como nuevo arzobispo de Oviedo, aquí me vine una mañana de otoño, Santa Eulalia, para beber en las fuentes. Don Gabino me recibió en su casa con un abrazo de hermano entrañable que nunca olvidaré. Hablamos un rato largo, sin ponernos solemnes, sin perder tampoco el tiempo, pero descubrí en un solo golpe que estaba delante de un gran hombre, un cristiano de una pieza y un obispo de quien aprender tantas cosas. Era ese hermano mayor que yo nunca tuve. San Francisco recuerda en su testamento espiritual que después de Dios, el regalo mayor que él recibió fueron los hermanos. Dominus dedit mid fratres, el Señor me dio hermanos, y esto fue don Gabino para mí. En tantos momentos, formales e informales, aboté pronto o con cita previa, sin más fin que el gozo de vernos para hablar del cielo y de la tierra, tratábamos con mesura algún tema. Yo escuchaba su punto de vista junto a mi modo de ver las cosas. Siempre lo encontré disponible cuando lo he necesitado, como él también a mí en fraternidad gozosa. Me ayudó con su consejo y oración, su exquisita discreción, y como tantas veces repetía al acogerme con hermosa sonrisa los ratos que iba a verle tantas tardes, yo rezo por ti y cuenta con mi palabra. Su biografía tiene episodios personales que serán determinantes, como el caso del testimonio supremo de sus padres al ser fusilados en la triste persecución religiosa que sufrió la Iglesia en aquellos años 30 del siglo pasado y cuya causa de canonización ya está en Roma. Pero la vida del sacerdote y luego obispo cruza momentos de un calado histórico crucial para nuestra patria y nuestra Iglesia, también aquí en Asturias. Motivo por el cual le sugerí que sería una lástima no contar con su dilatada experiencia eclesial en todas esas coyunturas sociales, políticas y culturales en las que él ha sido pastor de su querida diócesis obetense, como unos pocos años antes lo fue en la de Guadix. Padre conciliar en la última sesión del Concilio Vaticano II y con diversas responsabilidades en la Iglesia española, destacando su sexenio como presidente de la Conferencia Episcopal. Cuando se cotejan las fechas y los acontecimientos que han ido jalonando estos largos decenios con todas sus luces y sombras, sus gracias y pecados, sus ilusiones cumplidas y sus sueños frustrados, era importante que don Gabino pudiera regalarnos un escrito en el que su itinerario vivido se hiciera también testimonio compartido y relatado. Y se consiguió con su último libro Evangelizar en un mundo nuevo, como auténtico florilegio de retazos de historia real vivida en esas encrucijadas socioculturales, políticas y eclesiales, con la sabiduría de la vida, la luz evangélica que ilumina las penumbras humanas y las opciones de un pastor que señala en libertad las salidas a los retos cotidianos. Todo eso está presente en esas páginas de obligada lectura, reflexión teológica serena, sugerencia pastoral autorizada, testimonio vivido en primera persona y un gran respeto por las personas. El amor a Jesucristo y a su Iglesia ilvana como un precioso trasfondo la trama que luego borda con colores en las cosas que nos narran. Han sido muchos los que han querido en estos días dibujarnos la semblanza de don Gabino. Es conmovedora y de agradecer la eclosión de afecto y reconocimiento hacia su persona, donde no han destacado las porveniencias ideológicas, sino el respetuoso agradecimiento ante alguien grande, cuya cercanía nos ha hecho a todos un poco más buenos y algo mejores. Yo le dije alguna vez precisamente eso, el cariño de tanta gente que le pintaban con sus mejores trazos. Y él con sorna inteligente me decía, sin duda que hay gente buena que lo hace de corazón, pero otros, Jesús, queriéndome pintar, solo dibujan su autorretrato. Toda una perla de sabiduría sensata y perspicaz que sabe distinguir la lisonja engañosa y el sincero aplauso, sin proyectar sobre la persona admirada tus enojos o tus fracasos. El suyo es un itinerario que se cruza con nuestra andanza por motivos de familia, de ministerio o de amistad, con la reconocida bondad de quien en él Dios nos enseñó las verdaderas lecciones de lo único que vale la pena escuchar. Es implacable esa cita dulce y terrible a la vez cuando a la voz del Señor pronuncia el nombre de ese ser querido para decirle eternamente, ven. Y él acude sin demora porque sabemos que Dios, que lleva la agenda de nuestra vida, nunca se adelanta con anticipo ladrón, así como jamás se retrasa por distracción perezosa. Es la hora de nacer y la hora de morir, sin que nos pregunten pareceres y sin que pueda negociarse una fecha alternativa. Así sonó la llamada y don Gavino acudió sin tardanza. Pero la palabra última no le corresponde al duelo, aunque nos duela tanto esté a Dios, sino a la certeza cristiana que deja siempre su rastro de esperanza. Lo sembrado en su entrecruce con nuestras vidas, ahí queda siempre lo sano, sin marchitarse jamás, como legado de ejemplos y palabras cristianas, hasta que volvamos a encontrarnos sin más separación en la casa que Cristo resucitado nos abrió de par en par. Guardo secretos en mi corazón, los de un don Gavino íntimo, que tuvo a bien regalarme con tantas confidencias fraternas de auténtico hermano mayor. Son palabras llenas de sabiduría, son gestos de prudencia evangélica, como preciosa herencia que nos personalmente me deja. Cuántas sorpresas habría en cuanto me dijo de corazón a corazón sobre la iglesia, sobre los papas, los obispos, los curas. Y me los iba citando con respeto, nombrándolos uno por uno a tantos de ellos, sin hablar jamás mal de nadie, pero llamando a cada cosa por su nombre y compartiéndome su equilibrado y sensato juicio que sorprendía por su libertad. Igualmente hacía recordar momentos políticos y gubernamentales en su dilatada vida, con sus nombres también, sus personas, sus siglas y enseñas. Ese don Gavino íntimo lo guardo en mi corazón con el respeto leal de no desvelar lo que él quiso silenciar ante la opinión pública. Porque frente al personaje que a veces construimos por intereses dispares, está la belleza sencilla y la verdad simple de la persona cuando tenemos acceso a ella por un privilegio de fraterna amistad. Somos lo que somos ante Dios y nada más, como decía San Francisco de Asís. Pero de ese don Gavino más íntimo sí me quedan a flor de piel las confidencias más suyas en este largo tramo final de su larga andadura en nuestros diálogos al caer de la tarde. Una vez me dijo, Jesús, ¿cómo es eso de morirse? Muchas veces me lo pregunto y no tengo respuesta. Solo sé que en la otra orilla me espera el buen pastor al que siempre quise seguir con mi pueblo y la santina a la que he amado entrañablemente. Yo quedé sin saber qué decir. Balbucí aquello de que nacemos sin saber y morimos sin aprenderlo. La vida está en las manos de quien nos acompaña y nos hace solo Dios. Era una pregunta la suya que entrañaba la respuesta tan verdadera humanamente y tan piadosa en sus maneras. A él le interesaba la vida de la diócesis, de la iglesia y del mundo entero en sus derivas. Y me decía siempre al hilo de algunas incomprensiones guandanadas para darme su apoyo fraterno. Gracias por tu trabajo de arzobispo, tan distinto en tiempos diferentes a los que yo tuve. Te acompaño con mi oración y mi fraterna cercanía. No te desanimes, sé libre en tu palabra y tu labor y que nadie te amedrante cuando defiendes los derechos de Dios y el bien de la gente, que siendo diversos, ambos son inseparables. Sin duda que me animó. Tenía el rosario en las manos, pues ya no podía rezar al final otras cosas por sus problemas en la vista. Pero a María la tenía en sus labios como un niño se agarra a su madre en lo más complicado de la final travesía. Y me decía, pide a la Santina que no deje de cuidarnos. En ella descansamos de nuestras fatigas y alimentamos nuestra esperanza. Que el Señor bendiga a todos los que colaboran contigo, con la iglesia, con Jesús. Y entonces, guiñándome un ojo, añadía, con Jesús, el de Nazaret. No te lo vayas ahora a creer. Más de una vez he contado la anécdota simpática que señalaba su talento de sana sorna manchega. Estaba hace unos años algo malo. Y salió la noticia en la prensa de que se estaba preparando en la catedral la tumba para el arzobispo. Y así era. No daba el periódico muchas más señas. Yo temí que descubriese que le estábamos preparando la sepultura, si es que era para él. Y fui a primera hora de la mañana a verle. Tras los buenos días le dije si había ojeado el periódico. Y quedé en vilo cuando me dijo, sí, de cabo a rabo. Por cierto, he visto una noticia sobre la catedral que era curiosa. No sabía que estabas tan grave, Jesús. Ya te preparan la tumba y tú debes de cuidarte. Su última hospitalización fue la antesala de su desenlace. Y me decía con enorme dulzura y serenidad, Jesús. Gracias por venir también esta tarde. Te agradezco como hermano todo lo que haces por mí. Dios te pagará lo que yo no puedo hacer. Reza por mí. Yo lo hago por ti. Y es que al entrar no te conocía con la mascarilla puesta. Quítatela. Gracias, Jesús, por venir a verme al hospital. Quiero decirte que me estoy muriendo, pero que tengo paz. Me despido de ti hasta el cielo. Estamos en las manos y en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, que Dios bendiga vuestro trabajo apostólico para que la voz de Jesús llegue a mucha gente. Le di la unción de enfermos y respondió con lucidez serena y tanto agradecimiento. Todavía pudimos gozar de su ya agotada salud unos días más tras darle de alta. Para mí era conmovedor despedirme de él con un rito cada tarde que disfrutábamos los dos. Don Gavino me hacía inclinarme para bendecirme en la frente y luego me pedía que le bendijese yo. Le daba un beso y nos deseábamos las buenas noches. Así hasta mi último momento con él. Fue el domingo pasado, antes de salir con la peregrinación diocesana a Medjugorje. Me pidió la absolución de sus pecados, cosa que hice entrecortado por la emoción y el momento. Y tras darme las gracias varias veces, luego me pidió un caldo. Hasta ese gesto de humanidad puso normalidad al pedir un sacramento para el alma y algo caliente para su maltrecho cuerpo. Le bendije y le dejé descansar. No volvimos a verlos. Fue larga la sementera, sí, y la semilla ha tenido frutos hermosos que han dejado huella en nuestras vidas. Su lema episcopal fue Lumen Kumpache, luz con paz. Se trata de un saludo que los cristianos mozárabes tributaban a la luz en el crepúsculo de la tarde mientras encendían la llama de un tirio que acercaban al altar, entonando el diácono la antífona In nomine Domini Nostri Jesucristi, Lumen Kumpache. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, luz con paz. A lo que la Asamblea respondía, deo gracias, a Dios las gracias. Porque hay una luz que nunca declina, la que alumbra sin deslumbrar y pone calidez en nuestras tiriteras gélidas. Esa luz que acerca la paz sin tregua, que nos devuelve la inocencia, la bondad y la belleza para las que hemos nacido. Así, en el crepúsculo de la vida de don Gavino, pronunciamos su lema como canto de alabanza y plegaria confiada a Cristo resucitado. Lumen Kumpache, luz con paz. Que la Santina, nuestra madre a la que tan tiernamente amó, le acompañe en este su último viaje hasta que volvamos a encontrarnos con él en el paraíso eterno de los santos. Y aunque las campanas suenan tristes hoy, la esperanza cristiana las voltea con el gozo de la Pascua. Descanse en paz, don Gavino, que nos veamos en el cielo. Amén. Palabras muy emotivas, de mucha emoción, del arzobispo de Oviedo, del monseñor Jesús San Montes, recordando la figura de don Gavino y sus últimos días con él. Unas palabras que han resonado en esta catedral de Oviedo, en la que se está celebrando la misa de exequias por este gran hombre, este gran obispo, como lo hemos escuchado al actual arzobispo de Oviedo, que ha aglosado un poco su figura, su trayectoria también, contando alguna anécdota. Oremos al Señor nuestro Dios. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Santa María, Madre de Dios. Ruega por él. Santos Ángeles de Dios. Rogad por él. San José. Ruega por él. San Juan Bautista. Ruega por él. Santos Pedro y Pablo. Rogad por él. San Esteban. Ruega por él. San Melchor. Ruega por él. San Eulogio. Ruega por él. San Pelayo. Ruega por él. Santa Eulalia de Mérida. Ruega por él. Santa Lucrecia. Ruega por él. Santos Julián y Serrano. Rogad por él. San Gabino. Ruega por él. San Juan de Ávila. Ruega por él. San Benito. Ruega por él. Santa Teresa de Jesús. Ruega por él. Santos y santas de Dios. Ruega por él. Nosotros que somos pecadores. Te rogamos. Óyenos. Para que recibas a nuestro hermano, que de la esclavitud de Egipto ha venido a ti. Te rogamos. Óyenos. Para que le concedas estancia en el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Te rogamos. Óyenos. Para que nuestro padre Gabino, obispo, elegido para hacer las veces de Cristo en medio de la comunidad cristiana, sea contado entre los servidores fieles y reciba el premio de sus trabajos. Te rogamos. Óyenos. Para que conceda el consuelo del Espíritu Santo a todos los que lloran su muerte. Te rogamos. Óyenos. Para que pueda contemplar cara a cara a su Redentor y saboree lleno de gozo la verdad manifiesta del todo. Te rogamos. Óyenos. Para que asista al Papa y a todos los ministros de la Iglesia. Te rogamos. Óyenos. Para que conceda la paz y la concordia a todos los pueblos de la tierra. Te rogamos. Óyenos. Para que la Iglesia Santa de Dios no se vea privada de los ministros necesarios del Evangelio y de los sacramentos. Te rogamos. Óyenos. Para que a nosotros nos conforte en su servicio santo. Te rogamos. Óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Óyenos. Que quisiste dar pastores a tu pueblo al elevar nuestras oraciones a favor de nuestro hermano Gavino, obispo que fue de esta Iglesia. Te pedimos que le concedas el premio prometido a sus servidores fieles y solicitos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video. Amén. 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 adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con mi hermano Jesús, obispo de esta Iglesia de Oviedo, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Gavino, obispo, que fue de esta Iglesia obetense, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, hágase nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con el Espíritu. Damos la paz de la paz. La paz también con todos ustedes que están siguiendo esta misa de exequias que les estamos ofreciendo hoy aquí en 13, una celebración especial para recordar a don Gavino Díaz Merchan, quien falleció este pasado martes. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los llamados a la cena del Señor! ¡Gracias! Señor, no llores eres. Señor, no llores eres. ¡Gracias! Gracias. 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 En la conferencia episcopal fue también presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y más tarde ya sería, como hemos dicho, presidente de todo el Episcopado Español. También, fíjense, fue miembro del Comité Ejecutivo durante un tiempo. Era hijo adoptivo de Oviedo, el ayuntamiento así lo quiso e incluso recibió la medalla de oro de la ciudad en febrero de 1995. También la medalla de oro de Castilla-La Mancha en mayo del año 2000. Es, también, era hijo adoptivo de Asturias en el marco del año mariano. Le fue concedido, concedido, perdón, este gran título honorífico. El 7 de enero del año 2002 fue aceptada la renuncia ya como arzobispo de Oviedo, siendo designado administrador apostólico hasta la toma de posesión del actual arzobispo de Oviedo, el 23 de febrero de 2002. En definitiva, una biografía muy extensa para un hombre, una figura clave en la Iglesia de España, en la sociedad también española, que sin duda hizo mucho bien y que marcó un antes y un después. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, qué buen pasto! Que para librarlas del lobo caidor A morir por ellas se santificó ¡Oh, qué buen pasto! 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 ¡Oh, qué amoroso pastor te libró! ¡Qué caldado vive en su centro mejor! ¡Qué mucho de verde le diga a tu voz! ¡Oh, qué buen pasto! Señor, la implorada clemencia de tu misericordia sea provechosa al alma de tu siervo Gavino, obispo, para que alcance por este sacrificio la unión eterna con Cristo en quien esperó y a quien predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señores obispos y el camino nos acercamos a donde el féretro para la Galicia. Bueno, después de la liturgia eucarística, la de la Galicia... Las exequias acaban con la última recomendación y la despedida del difunto. Ahora todos decimos adiós al que fue obispo de esta diócesis de Oviedo, encomendándole a la misericordia de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Domingo. Domingo a partir de la una de la tarde. Gracias por acompañarnos. Ya llega en tan solo unos segundos la lupa de la mañana con Raquel Caldas. Feliz viernes.